Estaría interesante ir por allá, ¿no? Copán ¡Qué interesante! Encontraron esparcidos en el suelo los peces vivos Famosa lluvia de peces ¿Vivos? Ni idea si no me la creo ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están mis panas, mis parces, mis chavacones, mis patojonas, mis chavacacens, mis patrones, mis baluks, mis guachalales? ¿Cómo están mis hermanos? O sea, bienvenidos a un nuevo video Muchísimas gracias mis hermanos por haberle picado este video Y espero por acá nuevamente Resulta ser que como ya vieron la parte de los comentarios Mis hermanos de los comentarios ¿Qué será? Le podríamos llamar a un fenómeno natural Que me estuvieron diciendo en la parte de los comentarios Me llamó la atención Yo dije ¡Ah, caray! Eso está interesante ¿De qué trata? Y encontré un video que habla sobre esto Obviamente del canal de mi amigo Historias de Latinoamérica Recuerden que siempre les pongo en la parte de la descripción Lo que es el canal original El video oficial Para que lo vayan a ver Le dejan un bonito comentario Y toda esa cosa Mis hermanos Vamos a comenzar de volada Mis hermanos catrachos Que lleguen a ver este video Por favor ponganme en la parte de los comentarios Si ustedes ya sabían sobre este fenómeno De qué trata ustedes Por qué creen que pase Y en qué lugares Y además de qué otra cosa Nos recomiendan conocer Sobre su bello país Así que no se diga más Mis hermanos Vamos a comenzar de volada Una pregunta que casi se hace En todos los países de Centroamérica Sobre su ebre nacional Y aquí es sobre el indígena Lempira ¿Existió Lempira? Uno de los mitos más llamativos De la historia de Honduras Tiene que ver con la vida y muerte Del cacique Lempira Lempira Y su participación En el proceso de independencia Algunos dudan De la existencia del personaje Otros de su importancia En el proceso Contra los españoles Un guerrero El cual su nombre Significa Señor de la sierra O señor de la montaña Era de espalda ancha Y de baja estatura Un gran guerrero Aguerrido y exitoso No se sabe Si existió o no Lo que sí tenemos claro Es que llena de orgullo A los hondureños El cual la moneda De dicho país Tiene su nombre Lempira Y el 20 de julio Se celebra Su día En dicho país Número 2 La Casa Embrujada Como varias edificaciones En el occidente de Honduras La Casa Embrujada De Santa Rosa De Copán Ha ganado fama Por ser uno De los lugares Donde suceden Extraños fenómenos Paranormales Se produce Y le han sacado Más de un susto A quienes atreven A pasar la noche ahí Puede ser que sea real Como también Es un shock mental Por tantas historias Contadas de ese lugar Estaría interesante Ir por allá ¿No? Copán Ok ¿Qué otra cosa Interesante? Impactante Es un suceso Tan irreal Sacado de una película De ciencia ficción La lluvia de peces Es otro misterio En Honduras El fenómeno Que tiene lugar En Lloro Hizo que en el año 1970 Que científicos Del National Geographic Realizaran una investigación Los peces de río Caen del cielo Y son encontrados vivos Algo muy loco ¿Vivos? Para que lo creas Tienes que verlos Con tus propios ojos Visitando Honduras Y esos sorprendentes Sucesos Los cuales maravillan al mundo O sea ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea Caen del cielo O sea No salen del río Caen del cielo No creo que caigan del cielo No pueden caer del cielo Y siguen vivos No sé Tengo que ahorita Ahorita acabando Este cachito de video Luego, luego Nos vamos a ver ese video Voy a buscar un video rápidamente Y lo vemos Roatán y las ratas Aunque en la actualidad Es una de las mejores islas del mundo Para el turismo Y unas ricas vacaciones Roatán no debe su nombre A las lenguas indígenas Sino a los piratas ingleses Que trajeron ratas en sus barcos Y al ver a los animales Exclamaban Ratlán, ratlán Que significa tierra de rata Y ahora la podemos llamar Una de las maravillas del mundo natural Roatlán Roatán Ok Interesante Número 5 Volcán en Honduras El volcán que se cree extinto En el lago de Yoja Es otro de los mitos de Honduras Y señala que el único lago del país Esconde un cráter de un volcán El nombre del lago Yoja Se deriva de la palabra Yocaja Término que en lengua maya Significa agua acumulada Sobre la tierra Algo parecido Al lago Atitlán en Guatemala Que si es un cráter volcánico El lago de Atitlán Es un cráter volcánico Güey Yo no sabía eso No mancho Uno bien feliz nadando Y que tal que hacer opción Y uno no hay metidote Número 6 Almas en pena Los pobladores cercanos Al cerro San Cristóbal En Dalí Afirman que en ciertas épocas Figuras siniestas Y tenebrosas Asustan a los visitantes Con lajidos Y gemidos Se me dicen que se van de cochinotes Los chavos ahí Ustedes escuchan otra cosa Por haber sido vendidas al diablo Por un ciudadano rico del pueblo Que se los entregó A cambio de oro Cuentan que muchas personas Van tras ese tesoro Pero ya no regresan ¿Tú te animarías a ir? Pues claro que no Oye como que en Honduras Tienen muchas Le podríamos llamar Leyendas Y todo eso ¿No? Como que tienen en Honduras Muchos de ese tipo Número 7 El reloj más viejo No manches Existe una pugna Entre si el reloj De la catedral de Comayagú Y la base de hierro forjado Es o no El más viejo del planeta Ya que rivaliza Con uno de Inglaterra Que se hizo con hierro fundido Entre las dos técnicas El hierro forjado Es la más antigua Es un tesoro de la humanidad Ya sea el más antiguo O no Por la forma en que fue forjado ¿Cuántos días no tardaron Para realizarlo? Son detalles Que pasarían desapercibidos Para cualquiera Pero son historia pura Lo cual hace más rico al país El reloj más viejo del mundo Ok Ahí está en una catedral Ok Número 8 Calaveras brillantes Se dice que en las cuevas de Talwa Se ven calaveras brillantes Debido a la forma En que refleja la luz De los depósitos de calcita De los restos óseos Que hay en ella Pero puede ser Que quizás existieron Cranios de cuarzo Como los encontrados en México Solo que aquí Fueron robados Por los saqueadores Que solo sirven Para destruir la cultura Y los hallazgos arqueológicos Que durarían una eternidad Tan solo por unos centavos Que se terminan tarde o temprano A ver mis hermanos Encontré un video rápido Dura dos minutitos Vamos a verlo rápidamente Es de hace seis años Pero igual nos da una idea De qué están hablando Porque dicen que los peces Caen del cielo Lo cual a mi si me lo dices Yo no te lo voy a creer Hasta que no lo vea Yo digo que salen como que del mar ¿No? Como que van en el río O lo que sea Y por donde se salen Yo creo Pero vamos a ver Vamos a ver Llovió peces en Yoro Como una bendición de la naturaleza Cada año los pobladores Del municipio de Yoro Esperan como agua de mayo La famosa lluvia de peces Y este año no fue la excepción La aldea Las Lomas Fue escenario del misterioso fenómeno Los pobladores admirados Relataron que el cielo Se comenzó a poner oscuro A las cuatro de la tarde Sopló el viento Con relámpagos y truenos Y en pocos minutos Ya estaba cayendo Una gran tormenta De dos a tres horas Comportamiento similar Al de las tormentas tropicales Ok Luego encontraron Esparcidos en el suelo Los peces vivos ¿Vivos? Los lloreños comentan Que los peces son de agua dulce Y que siempre los encuentran vivos Y no son del tipo Que se hallan en áreas cercanas Este fenómeno Ha venido ocurriendo En esta zona Desde hace más de un siglo Los pobladores los recogen Y transportan hasta sus casas Para cocinar los hijos Pero le echan agua Y siguen viviendo ¿Tú sabes que es un pez Del mar O de un río Inmediatamente lo saca Y se muere Porque no tiene oxígeno ¿Cómo es que estos siguen vivos? Desde 1998 Cada año se celebra Un festival Conocido como Festival de la lluvia de peces Por el momento No se poseen Pruebas científicas De este hecho Algunos expertos Creen que la lluvia de peces Podría deberse A un fenómeno meteorológico Denominado Tromba marina Ok Por otra parte Algunos pobladores Creen que estos peces No caen desde el cielo Hasta los techos de las casas Por lo que postulan Que los peces de agua dulce Vienen nadando En algún río subterráneo Algunos abandonarían La corriente Atravesarían el suelo Por agujeros imperceptibles Y aparecerían sobre el suelo Sin embargo Lo anterior Aunque es una de las hipótesis Parece que es muy poco probable Una de las versiones Sobre la lluvia de peces Viene de raíces religiosas católicas Adjudicadas Al milagro del Padre Subirana A través de la tradición oral Se ha consolidado La creencia De que la aparición De los peces Se debe a un milagro Que hizo el sacerdote católico español El Padre Manuel de Jesús Subirana Considerado por muchos Como santo Subirana visitó Honduras Entre 1856 y 1864 Al encontrar mucha gente pobre Y hambrienta Oró durante tres días Y tres noches Pidiendo a Dios Un milagro Que ayudara a los pobres A conseguir alimento El fenómeno Se registra cada año Entre los meses de mayo Junio y julio En los que da inicio La temporada lluviosa En la zona norte de Honduras Esa sí La última no me la creo Que ya hay que llegó un No, eso sí Eso sí no No sé Discúlpenme por lo que estoy diciendo Mis hermanos Pero no me lo creo Es algo muy grande Muy impactante Y que pasa cada año Como para que Un señor Un güey por ahí Agarró y dijo Ay, es que yo hice No, no, no Yo creo que más bien Va de la parte de algo Pues sí un fenómeno natural Que llega a pasar Tiene un poco de lógica La parte de que sea una tromba Y de que efectivamente Saque peces Con un torbellino O lo que sea Se los lleve Y los aviente en otro lado Eso sí es muy probable Lo que se me hace muy interesante Es por qué los peces Una vez de que tú Les vuelves a echar agua Renacen Porque eso Eso yo he visto que no pasa O sea, no es como que tú Pescaste el día de hoy Un pescado Y el día de mañana Le echas agua Y vuelve a vivir Eso sí no lo he visto Pero más bien Ustedes hermanos de Honduras Puedan en la parte de los comentarios Porque eso está muy interesante Me gustaría ir a conocer el lugar Ver cómo es el efecto Y ya describir Mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Esto pasa el otro Datos muy interesantes de Honduras La verdad es que me gustaron Pero este al menos Me dejó a mí impactado Así que pongan en la parte de los comentarios Mis hermanos ¿Qué opinan sobre esto? ¿Ustedes más o menos ¿Qué opinan? ¿De dónde vienen los peces? ¿Por qué vuelven a revivir Una vez de que le echas agua? ¿Puede ser un torbellino? ¿O no? ¿Sabes qué? Que sí Sí fue el cura El que hizo esto Y que ta, ta, ta Pónganmelo en la parte De los comentarios Que yo siempre los leo Invítenos a Honduras Para ver este fenómeno Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos para la próxima Recuerden que no importa Si son los peces Si son los peces en el río Si es un pollo Si es una vaca Si es un carro Lo importante Mis hermanos Es que todos Somos hermanos Y nos vemos Para la próxima Chao Chau